Música Ay cada vez que yo piso esta tierra, mingo yo me acuerdo de la mía Cada vez que yo piso esta tierra, mingo yo me acuerdo de la mía El flamenco me desea una negra, talero no te vayas todavía Música El flamenco me desea una negra, talero no te vayas todavía Música Música Esa negra si me tiene cariño y también aprecio mi talento Esa negra si me tiene cariño y también aprecio mi talento Por eso es que no veo los motivos, mira porque olvidar a flamenco Música Por eso es que no veo los motivos, mira porque olvidar a flamenco Música Música Pero como quieren que me vaya, pero como quieren que me vaya, mira si es que mi negra no quiere Música 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 Música